En la línea telefónica se encuentra Carlos Sainz Castillo, director general del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, a quien saludo con mucho gusto. Calim, buenas noches. Mi querido amigo, muchísimas gracias por tomar la oportunidad de compartir este curso de verano en línea, que de alguna manera nos está permitiendo hacer una invitación a los padres de familia para que a través de esta iniciativa pues tengamos la oportunidad de que sus hijos en una edad de 5 a 12 años tengan la oportunidad de participar con nosotros. ¿Cómo funcionan? ¿En qué consisten estos cursos de verano? Bueno, a partir del próximo lunes 27 de julio hasta el viernes 7 de agosto, durante dos semanas vamos a estar trabajando de lunes a viernes de 9 a 11.30 de la mañana. Vamos a estar trabajando diariamente 5 módulos de a 30 minutos y en el cual se han sumado 9 dependencias de gobierno. Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, el Estatal, el CEPREVEI, por mencionarte algunas, con lo cual hemos preparado contenido y material para poder generar actividades lúdicas, artísticas, físicas, así como contenidos de sana alimentación, buenos hábitos, talleres de manualidades, clases de lenguaje en señas, porque también se ha sumado el Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad. El tema de la inclusión es fundamental y estamos también trabajando con ello. Así que la invitación es a que los padres de familia inscriban a sus hijos a través de la página de gobierno El curso es totalmente gratuito, pero invitamos a que registren a sus hijos para que al término de las dos semanas que va a durar el curso de verano, les hagamos llegar a través de un correo electrónico un reconocimiento de participación para sus hijos y como regalo sorpresa, pues estamos también a través del registro generando una tómbola electrónica que permita que rifemos para una niña y un niño una tableta electrónica que me parece que va a ser una herramienta indispensable para el inicio del siguiente curso escolar. Definitivamente. ¿Para qué edad va dirigido estos cursos? De 5 a 12 años. La manera en la que vamos a transmitir los cursos va a ser a través de las plataformas digitales de las 9 dependencias a través de sus cuentas de Facebook Live y también se suma Sistema Tele Yucatán de tal forma que también vamos a poder llegar a través de la televisión a los 106 municipios del estado de Yucatán. Pues aprovechando la llamada, yo creo que Telesur también en esta labor de apoyar y construir en pro de la sociedad yucateca, nos sumamos, te doy la exclusiva. No, no, magnífico, bienvenidos, por favor. Siempre hemos sido de una política incluyente y me parece que celebramos de verdad la llegada de Telesur también a esta iniciativa para poder llegar a través de la televisión, a través de las plataformas digitales. Son mayor número de niñas y niños. Queremos aprovechar que también con este confinamiento en el cual nos hemos sumado, pues de alguna manera tengamos la oportunidad a través de un modelo divertido y sobre todo dejando nuevos valores, buenos valores a nuestros hijos, pues qué mejor que también Telesur se sume. Así que pues muchísimas gracias de alguna manera a la empresa para que se sume en este curso de verano en línea 2020. Calín, es un momento pues complicado, yo creo que en general para la familia el tiempo que se permanece en casa, a veces ya no se sabe cómo, pues qué actividades realizar para mantener pues ocupados a los niños y creo que esto viene a presentar una gran oportunidad, no sólo para distraer a los niños, sino para que los niños aprendan y adquieran conocimiento en este tiempo. Sí, por supuesto, de verdad, muy agradecidos porque además se ha sumado un equipo profesional, pedagógicamente hablando, hemos preparado un contenido para poder dirigirnos a las niñas y los niños, para trabajar con las nuevas generaciones, para generar nuevo reforzamiento en los valores, en los hábitos, por supuesto, no solamente en la alimentación. Está visto que ahorita con el tema de esta pandemia, uno de los grupos vulnerables es el tema de la obesidad. Y qué mejor manera también de combatirlo, pues también de alguna manera generando actividades de activación física desde casa. ¿El programa de qué curso voy a tomar por día y por hora, en dónde se puede conocer? Excelente comentario. Siempre en la página yucatán.gov.mx, diagonal curso verano. También no solamente el registro, sino también van a poder encontrar toda la programación de los próximos 15 días, día por día y tema por tema. Así que el próximo lunes 27, de una vez, por ejemplo, te comparto que a las 9 de la mañana empieza de 9 a 9.30 el Instituto del Deporte, de 9.30 a 10 el DIF estatal, de 10 a 10.30 el CEPRE-DEI, de 10.30 a 11 se deculta y a las 11 de la mañana el Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad. Entonces, todos los días vamos a tener 5 módulos de a 30 minutos y ahí pueden encontrar la programación. Todos los materiales que de alguna manera también estamos considerando que sus hijos puedan utilizar dentro de los talleres y manualidades, son materiales que podemos encontrar en la casa. Sencillos, tijeras, colores, plastilina, todo de alguna manera pedagógicamente bien estructurado. Y esos materiales también en la misma página puedo saber y preparar mi material para el curso, ¿no? Sí, es correcto. Así que también la Secretaría del Medio Ambiente con el tema de la sustentabilidad, el reciclaje, la separación de residuos, me parece que hay que seguir reforzando ese tema con nuestros niños. Pues la verdad que se me hace una gran oportunidad para los pequeños que ahorita en este tiempo de vacaciones sin poder salir de casa, puedan tener un espacio ahora sí que preparado en específico para ellos y que puedan sacar el mayor provecho. No, pues estamos muy contentos. La realidad es que el sábado pasado el gobernador Mauricio Vila hizo el anuncio oficial, el lanzamiento por parte de este curso de verano y a tan solo unos días tenemos poco más de 7 mil inscritos. Estamos muy contentos por la respuesta y sobre todo por el voto de confianza de los padres de familia al registrar a sus hijos. Calina, Marc, ¿nos recuerdas dónde hay que registrarnos y poder agradecerte? No, 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 por supuesto agradecerles de nuevo la oportunidad para que registren a sus hijos en la página de gobierno www.yucatán.gov.mx diagonal curso verano estamos a la espera. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por sumarse Telesur también a esta iniciativa. Gracias.